Sí, la verdad nosotros el día viernes tuvimos una reunión en el IPB con la directora del IPB y bueno, donde planteamos alguna falencia que habían quedado en las obras y otras, habíamos hecho otras quejas de los vecinos, de que muchos habían abonado la totalidad de los departamentos, querían ver cómo podían recuperar, ya tener su título de propiedad, fueron las que planteamos, pero más no, fuimos por el tema de los inconvenientes que estamos teniendo en las últimas horas que se hicieron, ¿no? Bien. Bueno, a raíz de eso, ¿van a recibir una visita de la gente del IPB? La directora del IPB se comprometió el día miércoles a venir al barrio con inspectores del IPB para recorrer un poco y verificar ahora cuáles son las falencias que quedaron, ¿no? Porque no la vamos a pasar en esto. Bueno, no se pueden juntar muchos vecinos, así que se convocan poquitos, pero la idea es que se pongan en contacto con vos para poder, bueno, de alguna manera informar cuáles son las principales falencias, ¿no? Sí, la verdad sí, nosotros lo que vamos a hacer, mañana vamos a hacer una convocatoria, cuando algunos vecinos que se quieran, los que muchos me planteaban que quieran recuperar el título de propiedad, que ya lo han cancelado, otros querían saber cómo estaba la deuda, el inmueble, a mí me entregaron un padrón en Rawson donde cada vecino que se quiera acercar ahí, entonces estamos realizando las actividades que en el Nido, ahora Nido 6.30. ¿A qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Y nosotros estamos en la mañana y en la tarde, ellos se acercan, ahora corroboran la deuda que tienen y después ellos hacen su plan de pago con el IPB, ¿no? Bueno, como decíamos, que los vecinos se acerquen para saber su situación, pero por otro lado también para informar cómo está la situación de cada domicilio, para que luego pueda ser elevado nuevamente al IPB, ¿no? Sí, la verdad es eso, la verdad nosotros eso, y te comento, viste que la hora anterior nosotros nos quedó ocho monólogos sin hacer, se los planteamos a la gente del IPB, seguramente me dijo el miércoles cuando venga acá, pues hay gente del IPB que está trabajando acá en Madrid y se va a hacer un relevamiento en esos que no se tocan los monólogos para ahí sí se puede continuar con la hora, ¿no? Que quede completo el barrio terminado con igualdad de condiciones.